Se me ha acabado el presupuesto para dobstays y partículas, así que aquí está la intro de SabiGamer, el puto amo. Y vamos a ver la ruta que vamos a llevar, que son creo que 160 kilómetros los que vamos a recorrer, vamos a ir hasta Níquel, vamos a ponerle la marca por aquí, vamos hasta Níquel, son exactamente 160 kilómetros los que tenemos que recorrer y estamos aquí en Kirkenes chicos, así que vamos a darle y vamos a ver el autobús que tenemos por aquí, que es de la empresa de Util. Es un Marco Polo de la serie Scania y está bastante hermoso, aparte de esa esquina así como tipo cebra, se le ve muy muy hermoso, así que mírenlo ahí, mírenlo como está de chulo este autobús chicos, allá abajo tiene lo que es la marca de Marco Polo y también lo que hice de Scania, por ahí también tiene el logotipo de Scania y muy padre este autobús chicos. Vamos a verlo por la parte interna que es lo más interesante, aquí lo tendríamos y miren nada más, muy muy padre todo lo que es el tablero, tiene hasta esa cámara ahí que nos muestra lo que es el autobús por la parte de enfrente. Y pues esta puerta que está abierta cuando el autobús está apagado se abre y aparte aquí aparece como que unos logotipos, bueno todo lo que son los indicadores virtuales en lo que es el cristal, ahí ahorita van a ver cuando lo encienda. Por lo pronto vamos a activar lo que es la webcam por ahí, encendemos lo que es el autobús y miren lo que les estoy diciendo. ¿Vieron? Y pues bueno ya ahorita que lo tenemos entendido ahora sí, vámonos aquí, traemos una potencia de 440 caballos de fuerza y traemos una caja de cambios, una caja de cambios de 7 velocidades chicos. Una caja de cambios de 7 velocidades, así es que vámonos, vamos a probar este autobús a ver a ver que tal se comporta y saben que este autobús lo vamos a estar trayendo en varios videos aquí de ProMods porque me está encantando lo que es este mod chicos de este autobús, es muy 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 padre. Si quieren que les deje lo que es el link en el siguiente video, apoyen este video con un buen like y yo así me daré cuenta de que ustedes quieren que les traigan lo que es el link de este mod. Y si lo quieren tienen que dejar un buen like chicos, quiero ver el apoyo de likes, así es que pues por favor apoyen con un buen like y para el siguiente video les estaré dejando lo que es el link de este mod. Por lo pronto vámonos, vamos a llevar a esta gente porque no les mostré de hecho verdad, estábamos aquí con estas personas que se bajaron de ese barco y los vamos a llevar ahorita porque van de excursión esta gente, así es que los vamos a llevar hacia aquel destino, hacia donde vamos. Y venga vámonos, para que sea un viaje rápido, nos contrataron a nosotros porque conducimos pues rápido pero a la misma vez con bastante precaución, así es que nos eligieron a nosotros para dejar este viaje. Y como saben que conducimos bastante rápido pues por eso fue que nos escogieron a nosotros. Igual conducimos rápido pero siempre con bastante precaución de no tener ningún accidente. Y es por eso que nos han contratado porque siempre conducimos rápido pero nunca tenemos ningún accidente. Y voy a tratar de no hablar demasiado en este video para que vayan disfrutando lo que es el paisaje y el sonido de este hermoso autobús, ahí el motor también. Así es que en este video chicos no voy a hablar demasiado. Aquí vamos hacia la parte superior. Aquí vamos hacia la parte de adentro. Aquí pasamos chicos. Perfecto. Y no puse lo que es bueno este mapa que están viendo ahí lo quito porque tenemos el virtual que tenemos ahí en el cristal y eso me encanta chicos. Se ve muy muy futurista este autobús. Está muy bien trabajado y no da nada de lag lo que es el autobús. Está muy muy hermoso chicos. Miren ahí activamos lo que son las luces del tablero y miren como cambian. Ahí están apagadas y ahí están encendidas. No, 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 no. Es muy muy hermoso este autobús chicos. La verdad es que me encanta, me encanta bastante y les digo si ustedes quieren probar este autobús pues apoyen con un buen like y para el siguiente video voy a estar dejando lo que es el link de descarga de este autobús. Este amigo va para adentro. Ok, perfecto. Nosotros continuamos y ya nos quedan 118, 117 kilómetros. Y hay que meterle, hay que aprovechar cuando vamos en las rectas para acelerarle a fondo. Traigo el acelerador ahorita a fondo. Y miren como va ahí. Me encanta conducir chicos autobuses porque lo que es el tema de la suspensión. Me gusta como se comporta, tiene una suspensión bastante bastante suave y eso me fascina de los autobuses chicos. No sé por qué pero siempre me ha llamado mucho la atención los autobuses. Y hay que aprovechar estos viajes. Aquí me lo voy a meter a la camioneta. Paso ahí, uy, uy, ahí alcancé a chocar, ahí alcancé a rozar ahí un poco. Pero no pasa nada. Un pequeño rozón nada más que tuvimos ahí. Y aquí despacio, despacio porque esta curva sí está muy cerrada. Perfecto. Amigo. Voy a rebasar a este amigo, eh. Perfecto. Y a este auto no, porque él ya empieza a acelerar ahí. Y ya me va a dar más trabajo a alcanzarlo. Así es que aquí nos vamos. Y les digo chicos, este mapa nunca nos va a decepcionar porque miren. Todo esto es muy diferente a lo que ya recorrimos. Y eso me encanta. Uy, uy, ahí chocamos. Uy, ahí sí le alcancé a pegar a este güey. Se frenó demasiado ahí. Madre. No lo puedo creer, no lo puedo creer chicos. Oh, fuck. Tuvimos ya un accidente ahí, pero es que ese güey se frenó demasiado. Y recuerden que en el último video la intensidad de frenado se la bajé al máximo porque la furgoneta tenía un frenado muy exagerado. Yo creo que también eso me está afectando ahorita porque como está a lo más bajo la intensidad de frenado, pues me cuesta bastante frenar. Tengo que frenar mucho antes de lo normal para poder tener una buena distancia de separación. Porque al frenar, pues, no me da tiempo, no me da tiempo. Miren aquí igual. Ni aunque ponga lo que es el freno de mano, aún así le da bastante trabajo. Aquí voy a rebasar porque estos amigos se paran aquí. Creo que es una zona de alto aquí. Así es que por eso se paran. Bueno, pero yo me los voy a pasar chicos. Vámonos. Ahí me metieron una multa por pasarme ese alto ahí. Y porque íbamos en sentido contrario. Pero bueno. Giramos perfecto. Vámonos. ¿Cuánto nos queda? 44 kilómetros. Y llegamos a nuestro destino. Perfecto. Va a ser un viaje bastante rápido este chicos. Así es que venga. Pero aún así no nos decepciona este hermoso mapa. Y ahí acabamos de meter la velocidad número 7. Porque este autobús trae una caja de cambios de 7 velocidades. Perfecto. Ahí ya casi llegamos. Nos quedan 27 kilómetros. Y aquí ya vamos demasiado rápido. Voy a frenar un poco. No quiero llegar a volcarme. Ya casi llegamos. Y no quiero volcarme por aquí. Así es que nos damos un poco de espacio. Y así no provocamos ningún accidente. No quiero ir. No, no, no. Aquí estamos ya a punto de entrar Ahí estamos, entramos a la ciudad Y perfecto chicos, llegamos Sanos y salvos Con un pequeño raspón ahí que le dimos Al autobús Pero no pasa nada Aquí ya no me alcanzo A meter ahí Me abrí demasiado Y ahora sí, vámonos Y aquí vamos a parar Porque ellos se van a quedar por aquí adelante Así es que prendemos Intermitentes y por aquí Vamos a bajar ahorita las personas Y pues bueno chicos, espero que les haya gustado Este video, ya saben que si les gustó Me pueden dejar un buen like Picarle a la carita abajo para suscribirse Y activar la campanita de notificación Así no se van a perder ninguno De mis videos Y no se les olvide también Compartirlo con todos sus amigos Y en todas sus redes sociales Y si quieren que les mande saludos En un siguiente video Nada más me lo ponen aquí en la caja de comentarios Y yo con mucho gusto En un siguiente video Los estaré saludando Y si quieren que dejen lo que es El link de este autobús Apoyen este video chicos Con un buen like Y para el siguiente video Les estaré trayendo lo que es El link de este autobús Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó El pedazo de like Suscríbanse Y comenten aquí abajo Si quieren que traigamos Más seguido este autobús Yo creo que sí Porque me está encantando Así es que este autobús Va a venir más de 3, 4, 5 veces Aquí al canal Así es que pues bueno Aquí me paso a despedir chicos Soy su amigo SabiGamer Y nos vemos en un siguiente video Hasta luego Mis traileros